Esta idea que comenzó no hace mucho tiempo y que hoy podemos decir que es un sueño, que es una realidad, hasta no verlo como está hoy era casi imposible de imaginarlo. La verdad que en este San Luis, que siempre nos ponemos contentos con ideas, con proyectos, con cosas que se van sumando, me parece que le faltaba esto a la provincia de San Luis. Un lugar para el entrenamiento, un lugar para el deportista. Bueno, como intendente, que haya inversión privada, que te preocupes por los pibes, que te preocupes por el deporte, es algo que no tiene precio, así que... Los felicito a Mario, a sus socios, a Martín, todo el equipo, toda la juventud que está acá presente. Bueno, acá están los que siempre tienen que estar, no tengo ninguna duda que va a ser absolutamente exitoso y nosotros colaboramos porque es nuestra obligación.